El paño, también conocido como melasma, es una mancha de color oscuro que afecta el rostro, especialmente áreas como la mejilla, frente, cuello y sobre el labio superior. Esta mancha es muy antiestética y suele aparecer como consecuencia del embarazo. Uso de pastillas anticonceptivas, cambios hormonales, menopausia y la exposición excesiva al sol. En muchos casos, el paño se va atenuando por sí solo pero, en otras ocasiones, es muy difícil de eliminar y requiere de diversos tratamientos. Demostramos algunos remedios para los paños. 1. Crema blanqueadora para atenuar el paño. Como ya te hemos comentado, el paño es un tipo de mancha en el rostro muy difícil de eliminar de la noche a la mañana, pero no imposible de disminuir. Esta crema blanqueadora casera es un excelente remedio para atenuar el paño y recuperar el tono natural de la piel. Ingredientes. 2 cucharadas de leche en polvo. 20 gotas de agua oxigenada. 2 gotas de glicerina. ¿Cómo prepararla? Mezcla en un recipiente todos los ingredientes hasta formar una pasta. Aplícala en las áreas afectadas y deja que actúe durante 20 minutos. Finalmente, retírala con agua fría y ponte protector solar. 2. Jugo de cebolla y ajo. La cebolla y el ajo poseen propiedades antisépticas, antibióticas, antioxidantes y astringentes que pueden mejorar la salud de la piel y eliminar manchas tan oscuras como las que ocasiona el paño. Ingredientes. 4 dientes de ajo. Una cebolla. ¿Qué debes hacer? Extrae el jugo de la cebolla y el ajo e intégralos en una mezcla homogénea. Aplícala sobre la zona afectada por el paño y déjala actuar durante 10 minutos. Pasado este tiempo, retira con agua tibia y repite el tratamiento dos veces por semana. 3. Mascarilla de limón y perejil. El limón y el perejil son dos buenos aliados de la salud de la piel, ya que ambos la tonifican y la limpian profundamente para eliminar las impurezas. Si deseas atenuar el paño y disminuir las manchas en tu piel, no dudes en preparar esta mascarilla de limón y perejil. Ingredientes. Un manojo de perejil. El jugo de un limón. ¿Qué debes hacer? Mezcla los dos ingredientes en una licuadora hasta formar una pasta. Aplícate la mascarilla. Deja que actúe durante 20 minutos y luego, retírala con agua templada. Ten en cuenta que esta mascarilla solo la debes aplicar por las noches ya que, al llevar limón, si se expone al sol puede empeorar el problema. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!